Amigos, tienen cita con nosotros el próximo martes a las 8 de la noche, aquí en tu programa favorito Compartiendo la Visión con mi invitado especial, mi amigo salmista Christopher Henry. Así que ya lo saben, no se pierdan esta interesante entrevista con un servidor, conozca un poquito más de parte de nuestras vidas. Amén, así que los esperamos, no se lo pierdan.